Está bien para conocer más sobre lo que... Más sobre las culturas que hay. ¿O qué sugieren? Creo que hicieron mucha comida y les va a sobrar. ¿Ah? Creo que hicieron mucha comida y les va a sobrar. ¿Tal vez faltó más? No, la comida nunca sobra. Sí, nunca sobra. Sí, ahora la gente se controla porque es el momento de probar, pero si a mí me dejan... Ay, a la hora de comer bien, se come bien. A mí lo que me pareció interesante porque, por ejemplo, el grupo de la costa del fondo explicó más sobre los platos de comida. Y hay algunos platos de comida que no sabía su historia. Por ejemplo, el anticucho que era de la clavitud o ahí, ahí. Claro, es que, ¿sabes qué? Él es profesional. Él es chef. Pero, pero, o sea... Esa es la diferencia entre... Cuando uno ya es profesional, te dan cuenta la solvencia con la que actúa. Y la presentación de los platos del fondo también está bien. Está muy bueno. Está bien. Se ve bien, es bonito. Claro, pero sí, el objetivo es presentar en base a los elementos del curso. Entonces, ellos, por ejemplo, ahí les ha fallado hablar un poco más de la geografía. Sí. Ah, pero los vieron aquí. De la parte cultural. Sí. Son un gran grupo. A mí me dijeron... Sí, pero eso es más costa norte y eso es más costa sur, si se dan cuenta. Ay, ay. ¿No? ¿Por qué? A mí me dijeron que se dividiría en atorros chiles y el otro en... Ya. Pero allá, por ejemplo, hablan de Lima para abajo. De Lima, de la parte negroide. De la cultura afro-peruana. No, pero eso sí, claro. Y ahí hablan más del norte, ¿no? Ahí verán tú, cume, verán este... No, pero me dijeron que costa uno era geografía y costa dos era cultura. Ah. Pero bueno, se han segregado... En los hechos se han segregado norte y sur, ¿no? Se han separado así, casi... Pero sí, pues la idea era que cada grupo... Deja tu cierre. ¿Ya? Por si acaso alguien se quede para el próximo semestre. No, bro. Así va a ser. Ay, qué pensado. No, no sé. ¿Qué sugeriría? ¿Qué...? Ya, usted ya no, pues ya... Ustedes ya no se va a pasar. ¿Qué sugeriría para actividades? Mayor publicidad por parte de la universidad. ¿Ah? Mayor publicidad por parte de la universidad, ¿no? Creo que ni siquiera le han dado correo de la máquina. ¿Cómo, cómo? Mayor publicidad por parte de la universidad. Ya. Ya, pero si le haces más publicidad, imagínate, te vienen... Te vienen 100 personas y no las puedes obtener. Si nosotros no vayamos a... Ahorita se maneja bien. Bien. Pero si demandas, si le ponen más gente... Ellos van a tener que traer más comida y todo. Tienen que prepararse más. O al menos podría ser como por horas. Como que a las 11 van a dar una exposición, a las 12, otra exposición y ahí reponen. Pero a lo mismo que hicimos nosotros con el cacao, también hicieron publicidad. ¿Qué? 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 Bueno, hubieron días, buenos días malos en lo del cacao, ¿eh? La idea era que cada... Cada facultad o cada carrera se interese por un día distinto. Era un día cada... Pero bueno, algunos funcionaron otros, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más sugiere? ¿Lo quiere agrandar? A la luz del curso. Piensen en el curso y piensen... No, ¿qué sugerirían para esta actividad? ¿Qué recomendaciones han puesto? Yo pensé recomendaciones para el grupo, no para la actividad. Ya. ¿Y para la actividad? Ya, ustedes ya van a pasar, pues no hay problema, ¿no? Y yo me quedo con el curso. El próximo año tenemos que hacerlo acá con la profesora. No apretamos nada, ¿ya? Vamos a hacer una actividad en el Día Mundial del Cacao. No, el primero de octubre. Quiero que también se hubiera usado las diapositivas. ¿Perdón? Las diapositivas. Para que seamos en vez de... No, no, no. Ya para los que se quedan, ¿no? Para los que están encantados con el curso. Tal vez sea lo más grande, pero como ahora es la posición para que no haya tanto... O tal vez también, como ellos han hecho una gigantografía, pero en todo el grupo, o sea, porque ahí se almacena más información y pueden poner en cambio... Que sea más visible, digamos. ¿Ustedes usan la diapositiva? Ya. ¿Era? ¿Depositiva podrías hacer de esto? Bueno, aquí está al acerto manualmente. También, bueno, el otro lo haces digitalmente, ¿no? ¿No? Yo les di la opción para que puedan trabajar si quieren hacer un póster o si no hacerlo de manera como material reciclado o con cartulinas o algo así. Que es de diferentes maneras, que utilicen diferentes maneras de comunicar un mensaje, ¿no? Sí. Que lo puedes hacer con una cartulina o si quieres lo diseñes y lo mandas imprimir. En realidad, lo más importante es que en lo que has puesto un póster, en lo que pones el póster, la lámina lo conozca, ¿no? ¿No? ¿No te preguntaste un poco le hablabas sobre ubicación geográfica y el otro demoniado con dos años que no hablas? El problema es que se hizo un sorteo, iba a hacer costa, cierre y selva, pero justo el grupo de costa y sierra, en costa y sierra, querían canjear entre ellos y la mitad se enteró del canjear y la otra no. Entonces, a los finales terminaron haciendo las dos cosas. Pero en realidad, inicialmente, cuando el grupo era más grande, o sea, el año pasado, se dividieron por correcciones del libro de este de... ¿De brazos? De reina, de correciones de brazos, pero ya correcidas como lo del cese. Ya. Y por eso se llamaba Feria de Paisajes Ecológicos y Culturales, o sea, pero como que se tuvo que un reducido, entonces... Tanto tradicional, Puyar Vidal, ¿no? Claro. ¿Cómo se tuvo que hacerse? Ahora, se presentan todos, digamos, los positivos. No se presentan los problemas. De la región. De eso vamos a hablar nosotros ahora. En el ordenamiento territorial, en el trabajo que hicieron de ordenamiento territorial, sí. Ahí es donde ellos han tenido que ver los problemas de ciertas actividades. Ya. Entonces, vieron la actividad de... Primero, saber cuáles son los requisitos que se hacen para otorgar concesiones forestales o para conservación. Y cuando ya se hicieron las concesiones, cuál es la problemática que ha pasado. Después, otro grupo hizo transportes, comunicaciones y otro para... ¿A por sectores? Sí. Sí. Y el otro grupo fue más bien hidrocarburos, minería, incluyendo gas. Entonces, en base a eso, ¿cuáles siguen los requisitos para que la gente solicite eso? Y, digamos, cómo el mapa de esas concesiones y después cuáles son los problemas de las concesiones existentes y las que están por venir. Entonces, tenían que buscar en las noticias también eso. ¿No? 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 Porque, por favor, no haré las noticias de las que se hacen a la concesión a la concesión.